Rap Trap Records Por usted me lloraría hasta mi vida entera Estar con los míos es lo que yo quisiera Si tan solo pudiera a su lado estuviera Me dijeron que me levantara cuando cayera Para donde quiera que vaya siempre lo llevo en mi mente y en mi corazón Madre mía gracias por ser mi guía tú eres la dueña de mi inspiración Soy de palabra y respeto se lo agradezco a mi viejo por la educación Son ustedes mi motivación volver a verlos es mi curación Gracias por tenerme fe y escuchar lo que quiero ser Vine a ganar y perder pero nunca me voy a vencer Por dentro siempre seré aquel que conociste desde ayer Quiero un blog o un café y mirar el amanecer En esto llevo mucho tiempo es una larga historia Solamente ustedes saben de mi trayectoria Caídas y victorias hoy me siento en la gloria Yo nunca los olvido siempre están en mi memoria Hoy me siento bendecido con mi familia estoy agradecido A veces hasta de mi sombra desconfío La distancia que nos separa ocasiona un vacío En mi corazón partió congelado como el frío Yo daría hasta mi vida entera estar con los míos es lo que yo quisiera Si tan solo pudiera a su lado estuviera me dijeron que me levantara cuando cayera Ustedes yo daría hasta mi vida entera estar con los míos es lo que yo quisiera Si tan solo pudiera a su lado estuviera me dijeron que me levantara cuando cayera Quisiera que esta herida sane y que ella no me duela frío como el hielo mi corazón Se congela A veces rezando a veces llorando se desvela A mi fotografía ella le prende una vela Dime lo que quieras decirme ahorita antes de irme Regálame fuerzas madre mía pa' no rendirme Me mantengo atento para nunca confundirme En mi barrio siempre pienso antes de subirme Al escenario lo respeto igual que a mi vecindario Donde crecí entre la pobreza y sin salario La calle nos hizo familia somos de santa sangre de barrio Está controlada la cancha todos andamos alerta diario Estoy bendecido pues tengo a mi familia y a mi equipo Nada me ha cambiado sigo siendo el mismo tipo Soy de la colonia Santa Fe barrio prendido Tengo familia en la calle en el lugar donde nací Lo único tiempo a tu familia Lo único tiempo a tu familia Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí Rap Trap Records Abandonado Y tiene días que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor derba decidido Amor derba decidido Él no conoce a su madre Ni tampoco a su padre Tiene caliente la sangre Él no quiere morir de hambre Él vive tranquilo caminando por la calle solitaria La soledad lo acompaña, quiere la dosis necesaria Su mente por dentro se daña En esa esquina casi perdiendo la vida Escurre sangre, le han dejado una herida Solamente la suerte lo cuida Por un laberinto de callejones sin salida Abandonado, y tiene días que no ha comido Desesperado, camina en la calle perdido No ha conseguido alimento Y lleva días que no ha dormido Por un lugar desconocido Amor de herva decidido No confía en nadie, tiene triste la mirada Siempre camina solo, conoce la madrugada Acostumbrado al frío, lleva el alma congelada Vagando sin temor, no le tiene miedo a nada No tiene dueño ni casa donde vivir Las calles su refugio, no tiene donde dormir Él solo tiene hambre y ganas de sobrevivir Dispuesto a conseguirlo todo antes de morir Tiene hambre de amor, si te acercas desconoce No sabe querer, el cariño no conoce Pasan de las 12, que nadie lo acose Los sentimientos ya no lo reconoce Es un anónimo, nadie sabe su nombre A piso de todo, no hay nada que lo asombre Si le hablas no responde, mejor deja que ronde En el día se esconde y nadie sabe dónde Abandonado Y tiene días que no ha comido Desesperado Camina en la calle perdido Ay, respeto pa' donde vamos La, lágrimas y su tora acostado Estar donde hoy estamos Con esfuerzo lo hemos logrado No se me olvida cómo es que fue Cuando de chamaquito empecé Son muchas veces las que tropecé El respeto en la calle me lo gané Me acosta no tanto poder tener Todo lo que no tuvimos ayer Los envidiosos no me verán caer Entre hip hop el barrio me vio crecer Donde celebramos, sumamos, más triunfos ganamos Estamos donde queremos, pero vamos Por más porque todavía tengo gramos Pa' seguir fumando y celebrando lo que logramos Eso es un asalto, levanta las manos Disparo verbalmente, así que mejor danos Respeto, queremos que no andamos sanos Somos orgullosamente mexicanos Respeto, respeto pa' donde vamos La, lágrimas y su tora acostado Estar donde hoy estamos Con esfuerzo lo hemos logrado Cuentas claras, amistades largas Siempre soy sincero Quemándome otro plom Escuchando bandolero La calle habla de mí Porque el respeto es primero Ando con el dabo haciendo ruido Y haciendo dinero Agradecido con mi manager Por todos los consejos Todo es gracias a la educación Que me dieron mis viejos Me dijeron que con humildad Llegaría lejos Vivo seguro y tranquilo Disfrutando los festejos Esta vida me encanta Como lo dijo el can Seguiré con los mismos de siempre Y con el mismo plan Aquí llega cualquiera Pero vienen y se van Amor pa' mi familia Respeto para mi clan Con los de Alzada Tomando whisky Bailando la cumbia Pura fiesta con el Jera Somos los que el barrio zumban El de K sube el volumen A esta altura no me tumban Hoy nos vamos de rumba Traigo a la morena y la rubia Ah, ay Respeto pa' donde vamos La, lágrimas y su tora acostado Es, estar donde hoy estamos Con esfuerzo lo hemos logrado Ay, 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 ay Ay, 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 ay Respeto pa' donde vamos Primero lo primero Voy con los mismos desde cero Esto es por amor amiguero Seguimos haciendo dinero Y en la calle me ve Esto es real, no es mito La ciudad del delito S.F. te pinto Y no me causes conflicto Soy un callejero Desde que estaba morrito Va pa'l barrio del distrito Y la gente te te pito Nunca se me ha dado Andar hablando de más Las veces que te falle Te pido perdón Yo solamente quiero paz Ya no me busques más Porque solo vienes Y te vas real Como el dolor que siento Desde que no estás Todo lo que te dije es verdad Pero tú me haces mal Soy una persona normal El dolor que siento es fatal La vida sin ti no es igual Para mí eras ideal Tarde o temprano Todo tiene su final Sigo con los que están En las malas y en las buenas Sigo grafiteando Y burlándome a las sirenas El DJ dice que Benny Morrecio Y que no nos frena Quiero decirte que Adentro de las venas Nos corre la misma sangre Hace mucho que no miro a mi madre No volveremos a tener frío ni hambre No quiero que trabaje más mi padre Nos corre la misma sangre Hace mucho que no miro a mi madre No volveremos a tener frío ni hambre No quiero que trabaje más mi padre Bienvenido a la realidad Aquí estoy con mi soledad Te invito a caminar en la madrugada Por la ciudad No existe la autoridad Aquí nunca hay tranquilidad Sigo con la misma fe y con la misma humildad Espero que pronto llegue el día de mi suerte Real hasta la muerte Querida música es un gusto conocerte Real hasta la muerte Crecimos Colonia Santa Fe Entre el peligro vivimos Entre la vida y la muerte Nadie sabe lo que sentimos Por amor al hip hop Para morir nacimos Primero lo primero Voy con los mismos desde cero Esto es por amor amiguero Seguimos haciendo dinero Para la distancia pero Nos corre la misma sangre Hace mucho que no miro a mi madre No volveremos a tener frío ni hambre No quiero que trabaje más mi padre Nos corre la misma sangre Hace mucho que no miro a mi madre No volveremos a tener frío ni hambre No quiero que trabaje más mi padre Hasta la muerte seré fiel A mi pensamiento y a mi forma de ser Nunca perderé la fe Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Hasta la muerte seré fiel A mi pensamiento y a mi forma de ser Nunca perderé la fe Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Cada quien le reza a su santo Yo cuando me caigo me levanto Prendo una peladora y al micro le canto Esto me ha costado tanto que no sabes cuánto Valoro cada triunfo que celebro y cada llanto Callado y siempre serio Porque esto va en serio Su pelea es serio Mi estilo es un misterio Que causa sensaciones y tan ganas de sentir La música en las venas cuando empiezo a fluir Voy a ser así hasta el día que me muera Yo no soy cualquiera, solo vivo a mi manera No me sé la ruta pero perdido no estoy Solo me persino y voy por más porque no estoy Tranquilo y conforme con lo que ahora soy Ya no hay reversa en el camino donde voy Si sientes que en la sala te espera hay pacientes Algunos inocentes con dolores fuertes Otros están dementes, les dicen delincuentes Seguido hay muertes, todos buscando billetes Seré fiel a mi pensamiento y a mi forma de ser Nunca perderé la fe Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Hasta la muerte Seré fiel a mi pensamiento y a mi forma de ser Nunca perderé la fe Voy caminando sin rumbo y no sé a dónde llegaré Cuando se mete el sol y sale la luna en las calles solas La noche negra me acompaña con el sonido de las olas Como un columpio baja y sube Como un cigarro se consume Torcido en el camino anduve Mi corazón de frío se entume Pero quédate conmigo, no me digas adiós Quiero sentir tu presencia y escuchar tu voz Cantándotelo suave porque como tú no hay dos Tenemos toda la agenda llena gracias a Dios Es la cárcel o el panteón o tal vez una traición La muerte una tradición, yo sigo mi religión Pero de tu parte pon, no quítate porque con gente que no cumple lo que según dicen que son Yo no, hasta, 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 hasta la, hasta la, hasta la, hasta la muerte, 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 desde, 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 desde No te imaginas lo que siento, me corre por las venas, te llevo en mi pensamiento Es un sentimiento, un amor al movimiento, siempre camino atento, mis pies en el pavimento De veras que no miento, todo es verdadero, yo también batallé, yo también empecé de cero Marihuana en el viento, nunca me desespero, caminando incompleto voy por todo el mundo entero En esta carretera no llega el que no se aferra, sin dinero en la cartera le entramos duro a la guerra Mi merca se mueve afuera, mi fábrica nunca cierra, mi cora se acelera, estaría contigo si pudiera 24-7 todos los días de la SEMA, buscando una solución para cada problema Esta soledad está dañando mi sistema, te escribo un poema mientras mi gallo se quema Caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber que podría ser La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver En la noche caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber que podría ser La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver Con su efecto me relajo, a veces arriba, a veces abajo, píntale otro grafo, la chota pa'l carajo Sin atajos fue hasta aquí a donde la vida me trajo, no pensé que hacerlo se volvería a mi trabajo Sin regreso voy, el éxito tocó mi puerta, todo lo que soy se lo cuento a mi libreta Mis convoy suelta en lírica que se inyecta, crecí entre b-boys bailando por la banqueta Traigo al deca en la tornamesa, con el corazón y la certeza Que ya no quiero volver a mis días de pobreza, así que mejor reza Cuando mi click empieza, que somos la pieza de este rompecabezas Haciendo ruido hasta mi último latido, cada momento vivido en mi mente nunca lo olvido Orgulloso de quien he sido, me he levantado y caído, agradecido y bendecido por haberte conocido Caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber que podría ser La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver En la noche caminaré por donde empecé, haciéndolo sin saber que podría ser La manera de poder ganar y perder, para abrazarlo regresé a los que no puedo ver Todo por culpa del dinero, hay problemas, muertes y traicioneros Yo lo único que quiero, es solamente salir de este agujero Todo por el dinero, hay problemas, muertes y traicioneros Yo lo único que quiero, es solamente salir de este agujero Por mi familia y mi equipo estoy bendecido, sigo siendo el mismo que camina decidido Por lo que tengo me siento agradecido, pero todavía voy por lo que no he conseguido Muchos me miran con coraje, otros con envidia y critican mi lenguaje Esto contiene alto voltaje, lo hago todo el día, pa' que en el ritmo encaje Tranquilo camino, yo nunca llevo prisa, un kilo del fino, pa' no cargar eriza Con sigilo al destino, la piel se me eriza Traigo filo, padrino, aquí cualquiera no pisa, dame lo que me merezco Yo no quiero más ni menos, siempre amanezco fresco Aunque mis días no sean buenos, siempre se lo agradezco Por los conciertos llenos a la gente que nos volvió eternos Todo por culpa del dinero, hay problemas, muertes y traicioneros Yo lo único que quiero es solamente salir de este agujero Todo por el dinero, hay problemas, muertes y traicioneros Yo lo único que quiero es solamente salir de este agujero Todos con la muerte tenemos una cita Solamente a Dios le pido que me permita Días pa' vivir que mi gente me necesita Que no le falte nada a mi madre de mi flaca un beso Me pone frío, ella me pone tieso Y eso en mi mente ocasiona otro verso Abrázame fuerte por si esta noche no regreso Voy en busca de más pesos, no me importa si tropiezo No se me olvida de dónde vengo, yo solo me mantengo Lo que soy lo sostengo, solo me entretengo Escupiendo fuego y no se me sube el ego Mi estilo se lo entrego al micro cuando llego A veces con soledad y a veces con María En mi habitación, muy lejos de mi familia Siento una ansiedad de noche y de día Mi libreta con tinta, mi única compañía Todo por culpa del dinero Hay problemas, muertes y traicioneros Yo lo único que quiero es solamente salir de este agujero Todo por el dinero Hay problemas, muertes y traicioneros Yo lo único que quiero es solamente salir de este agujero De este agujero ¡Gracias! 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 Ya no es vida sin ti Estoy muriendo lento En cada momento estás en mi pensamiento Me duele no tenerte No poder tocarte Ya no puedo verte Tampoco abrazarte No quiero perderte Tampoco olvidarte Voy a emborracharme Para ir a buscarte Cantinero Cantinero Sírvame otra copa Para este dolor Me dijeron tus amigas Que alguien más te da calor Solo quiero quitarte la ropa No quiero tu amor Tal vez sea un error Pero solamente Déjame sentirte Tan cerca de mí Antes de que se termine la vida Me estoy muriendo sin ti Déjame decirte No sé dónde te perdí Tú todavía no has sanado mi herida Desde aquel día que te vi Te lo voy a hacer Como si fuera la última vez Deja acaricio tu piel Y ya después te vas con él Te lo voy a hacer Toda la noche hasta amanecer Eres una infiel Yo seguiré mi vida Aunque no estés No te diste cuenta De cuánto te quería Por fuera estás hermosa Pero por dentro vacía Yo ya no soy tuyo Y tú ya no eres mía Nunca te importó Lo que yo por ti sentía Es en tu mirada Donde siempre me pierdo En tus brazos Y en tus piernas Me enredo Tomando alcohol Para borrar el recuerdo Quiero olvidarte Pero todavía no puedo Nos confundimos Y luego nos perdimos Se derrumbó Todo lo que construimos Se terminó Lo que algún día vimos No coincidimos Pero esta noche I'm hungry Rap trap records I'm hungry Crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachís Tenemos toda perfumada la street Yo llevo tu perfume en mi ropa Le pecto en la chompa La cena con la tropa Siente como flota El humo de la mota El dedo pa' la chota A usted nada le importa Y hasta tengo callo Pa' forjarlo no batallo A Mari no le fallo Quiero otro gallo En el vecindario Un error te cuesta caro Marihuanos adictos Pero diario haciendo varo Tengo cinco onzas de Mari Cerveza y tequila En el barrio es la party Traigo canalas Mi libreta y lápiz Piratas y crazies Todos andamos bien happy De DJ es el humo Que consumo Everyday me la fumo El barrio perfumo Al tiro Que somos los pelones Que te sacan un susto Aunque critiquen mi vida Así es mi gusto Crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Tenemos toda perfumada la street Yo crazy me la paso gris Ojos pequeños por fumar tanta weed La boca seca pero prende el hachis Tenemos toda perfumada la street Así que forjalo, préndelo, fúmalo, rólalo Dicen los vecinos que en la calle hay un escándalo Sácalo, quémalo, seguiré fumándolo Si me guachan atizando dicen que soy un vándalo Se me hizo adicción, cada vez es más sustancia Humo para el pulmón, mi perfume es tu fragancia Saca el encendedor, necesito la dosis diaria Soy un consumidor, te me hiciste necesaria Márcale al dealer si se acaba el veneno Porque esta noche no bajaremos el vuelo Esta mercancía controla todo el terreno Bajo el efecto de la droga me desvelo En la mañana THC, en la noche CBD Le marco al tío Morey que se conecte el DJ Por las calles de Mex, retumba mi CD Nunca nos faltan mujeres, dinero ni Mary Jane Ya se marchitó la flor Se murió por falta de atención y amor No sé quién fue el del error No tenerte me causa tanto dolor Está muriendo lentamente y mirando una triste foto Todo ha cambiado muy rápido de un momento a otro Hay lágrimas y dolor en su rostro Por fuera se ve feliz pero tiene el corazón roto Está cansada de ocultar lo que siente Es amor y odio por no poder tenerte Es callada y cuando puede miente Vive entre el peligro donde la muerte se presiente Su cuerpo lo renta y es como una droga Con sustancias tóxicas se desahoga No tiene miedo ni tampoco ora En mal vasos anda, eso se rumora Maldita pobreza en su cara y preocupación La manera en la que vive nunca ha sido su intención Una madre abandonada que su esposo está en prisión Por la misma causa y la misma razón Ya se marchitó la flor Se murió por falta de atención y amor No sé quién fue el del error No tenerte me causa tanto dolor Ya tiene mucho que no mira a la vieja Quiere que del peligro a su hijo lo proteja Tanto dolor en su mirada se refleja Su vida se está consumiendo detrás de las rejas Obscura y fría su celda todo el día Que en el panteón o en la cárcel acabaría Eso él ya lo sabía pero dinero no tenía Por su familia dice que todo daría Extraña ver el sol y mirar la luna llena Se encuentra solitario en hábitat y nochebuena Sufriendo y llorando cada noche con su pena Pagando lo que debe está cumpliendo su condena Desesperado por salir está cansado de vivir Él vive en un mundo gris donde solo espera su fin No puede sonreír tratando de sobrevivir Ya no cantan los pájaros está triste el jardín Ya se marchitó la flor Se murió por falta de atención y amor No sé quién fue el del error No tenerte me causa tanto dolor ¿Qué hago si se marchitó la flor? Se murió por falta de atención y amor No sé quién fue el del error No tenerte me causa tanto dolor